Muy buenos días para todos. Iniciamos la mañana con fe, con alegría, con esperanza, porque sabemos que Dios acompaña nuestra vida, que todos lo hacemos, movidos por su divina voluntad e iluminados por su divina sabiduría. Para esta ocasión me acompaña el Padre José Lín Mendiverso Ciempira. Acaba de cumplir 25 años de vida sacerdotal. Qué bueno saber dar gracias a Dios por este don maravilloso de este llamado a la vida sacerdotal. Padre José Lín, bienvenido. Muchas gracias, Monseñor. Dale gracias a Dios. Hace 25 años, un 12 de marzo, en la capilla del seminario de Buitama, por manos de Monseñor Jesús María Coronado Caro, recibí el sacramento de la ordenación sacerdotal. ¿Qué es un sacerdote? Un hombre del pueblo, llamado por Dios para desarrollar una tarea que él encomienda. Y esa tarea no tiene otro objetivo que llevar al pueblo de Dios a la santificación. Santificar, regir, pastorear, es la tarea. Y eso se ha hecho en el nombre de Cristo en estos 25 años, en diferentes lugares que Dios me ha dado la oportunidad de visitar y de apacentar. En mi diócesis, por supuesto, durante un largo tiempo, también en Bogotá, una experiencia de unos dos años, en la diócesis de Engativá. Y por gracia de Dios, la situación sociopolítica de nuestro país, que se vivió en todos estos ambientes violentos que nos ha tocado afrontar, tuve que salir para los Estados Unidos. Pero donde quiera que vaya sacerdote, allí, allá, en cualquier lugar, la tarea es anunciar el Evangelio. Vayan y anuncien el Evangelio. Vayan, perdonen los pecados. Vayan y celebren la Eucaristía. Y en nombre de Dios se ha realizado esa tarea, Monseñor. Yo le agradezco hoy que me da la posibilidad de contarle también a nuestros compañeros sacerdotes, a la Iglesia de Rosana, la alegría que se sienten en el Ministerio de Sacerdotales. Y desde aquí también, invitar a los jóvenes de hoy para que sientan en su corazón el llamado de Dios. Y si es posible, si Dios quiere, le respondan a ese llamado y sigan llegando a la Iglesia a servir como sacerdotes. Muchas gracias a los que sintonizan este mensaje mañanero. Que Dios los bendiga y que oren por todos los sacerdotes que también, como ustedes, somos hechos del mismo material. Bueno, felicitaciones, Padre José Lino. Que Dios les siga bendiciendo en su tarea sacerdotal. Y felicitaciones a todos los sacerdotes que día a día desgastan y gastan su vida en el anuncio del Reino de Dios. Imploramos la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre.